hola que tal amigos como están les hablo vídeo bienvenidos sean a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión comentaremos acerca de cómo conseguir todas las recompensas de recomienda a un amigo en fortnite así es amigos desde el día de hoy 19 de julio hasta el 10 de enero de 2023 podrás registrarte para obtener las recompensas de este nuevo evento así que para comenzar debemos abrir la página web que te dejaré en el primer comentario fijo aquí iniciamos sesión con nuestra cuenta de epic games y ya estando en esta página ahora debemos elegir a un amigo elegible en esta parte el cual deberás tener en tu lista de amigos y además deberá cumplir con el requisito de haber jugado menos de dos horas en los últimos 30 días una vez que hayas elegido a un amigo ahora deberás completar todas las tareas con tu amigo en los modos de construcción y cero construcción para obtener todas las recompensas así que por simplemente crear la conexión con tu amigo estarán recibiendo este aerosol posteriormente la primera tarea es jugar una partida con tu recomendado y por hacerlo recibirán el papel la segunda tarea es quedar en el top 10 un total de seis veces con tu recomendado para que de esta manera puedan recibir la mochila retro la tercera tarea es eliminar a un total de 45 oponentes junto con tu recomendado para que reciban el pico y por último la cuarta tarea es ganar un total de 60 niveles por tu cuenta y esperar a que tu recomendado también gane esos 60 niveles para que al hacerlo puedan ganar la skin de shander esta misión considero que sería la tarea más difícil de completar pero tendrás hasta el 19 de febrero de 2023 para completar estas misiones podrás invitar hasta cinco amigos pero si juegas con otro de ellos deberás comenzar a hacer las tareas desde el principio bien amigos básicamente estos son todos los requisitos que deberás realizar para obtener todas estas recompensas si llegaste hasta esta parte del vídeo tan sólo comenta shander y te estaré dando un corazón espero que te haya informado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu vales o like suscribirte si aún no lo estás y además de utilizar el código vídeo 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 en medio y griegate en la tienda de forma nos vemos en el próximo vídeo adiós